Música Me llamo Juan Antonio Muñoz Reynoso Tengo 24 años y me dedico, estoy estudiando ahorita la carrera de arquitectura y me dedico a la charrería Me llamo Juan Carlos Contreras, tengo 23 años y me dedico a genetear toros Música Pues yo empecé montando toros en los rodeos y pues el año pasado me invitaron unos amigos de ahí de por mi pueblo a participar aquí en la charrería y así inicié En mi familia es de generación tras generación pero ya profesionalmente tendré unos 10 años aproximadamente Mi papá siempre nos impulsó mucho, nos ayudó, siempre nos tuvo nuestras hoguitas, nuestro caballo Siempre, siempre tuvimos mucho apoyo de él, muchas cintarizas y muchos regaños pero siempre, siempre estuvo ahí apoyándonos Pues desde chiquillo siempre me llamó la atención, veía los rodeos de Estados Unidos, siempre me llamó la atención montar toros Y pues ahora que regresé a Estados Unidos, hacer el deporte mexicano pues me llamó más la atención que es lo nuestro Música Dentro del medio pues aproximadamente desde los 16 años llevo montando y aquí en la charrería voy a cumplir un año Es muy bonito llegar y poder saludar a todo mundo tranquilo sin tener preocupaciones de que tienes pleito con alguien Me gusta el ambiente, por ejemplo ahorita está un poco tranquilo pero hay algunos eventos que hay mucha gente Conoces mucha gente y te das a conocer Igual hay que portarse bien para que la gente te quiera Primero que nada que te guste, que te encante porque esto es de romperse el lomo como quien dice verdad Como dicen en el rancho En segundo lugar echarle todos los kilos, tener un apoyo de alguien y pues echarle ganas Desde chiquito tenían toros ahí en mi rancho y un semental me le monté pero pues obviamente no reparaba ni nada Y pues ya como a los 16 años monté mis primeros toros Música El año pasado me invitaron a Canadá a dar una exhibición de floreo a un rodeo ahí Internacional se pone muy bonito y si es muy satisfactorio llevar lo que es el floreo de Estados Unidos Soga, la charrería a otro lugar Fuimos también a Estados Unidos a un torneo y a dar unas exhibiciones Gracias a Dios si nos ha ido muy bien, hemos ido a Estados Unidos, Brasil, Guatemala, hemos recorrido eso Bueno fue el año pasado en Tepic, gracias a Dios que de campeón nacional en el Pial de Terna Es una cosa diferente, es una satisfacción enorme Y pues haber pasado a los 18 Chao 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 Gracias.